Un hombre guapísimo. Bueno, William trabajamos siempre con él. Aquí lo sacamos un poquito más de sport. Siempre se saca la camisa, se quita la camisa y ahí le pusimos la capucha. Porque es que siempre sale sin camisa en pipo en español. Y si vamos a ponerlo esta vez, por lo menos un poquito más cubierto. Y ahora las mujeres se quejan igual. Ok, y mi querido Yáñez. Mira, Yáñez, oíme, Amores Verdaderos está que arrasa. Yo no creo que haya una novela en estos momentos, en ninguna.